Sí, abajo, con los bichos. Ya está. Se va a convertir. ¿Qué diablos está haciendo? No importa. Ah, que está ahí todavía. A ver si consigo que lo mate. ¿Qué ha pasado? Pues que no tenía que matarla. De momento. Me ha dejado solo con el bicho. No, 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 no. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Espérate, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Joder, es listo el cabrón. Joder, es listo el cabrón. Venga, sigue el sonido Sigue el sonido Bueno Buenas noches Voy a intentar eliminar a este sin que me vea Son of a bitch ¿Vale? Bueno Creo que la tía esta Se me ha ido O sea, se me ha ido Y encima de todo Creo que se va a convertir En uno de estos O sea que Guay del Paraguay O sea, mi estrategia Era Que Que esto Que los Que los bichos se los cargaran Pero Me parece a mí Que el tiro por la culata Me ha salido Y apuesto a que Va a haber aquí abajo Mis amigos Mis amigos sigilosos de los cojones Y que va a ser Muy Interesante Este episodio Yo que quería Encargarme De De esta gente En plan Ya está Y mira que lo he pensado Digo que te apuestas Que pasa algo Y al final Acabo abajo Y efectivo Y wonder Veamos Está Fatalmente Iluminado Todo Que Yo teniendo Como O sea Yo no tendría un hospital Como Como sede Ni nada Pero sí que Haría lo posible Por Revisarlo bien Y por llevarme Todas las cosas posibles En un viaje o dos Antes de que A todo el mundo Pues se le Junten las ideas Y diga Oye Que Vamos al hospital A ver si encontramos algo Que al final Nunca hace nadie Nada Nunca Recogen Ni suministros Ni nada Y al final Tienen que ir Como gilipollas Y tal Pero es que yo tengo Un grupo organizado De gente Y digo Vamos a priorizar Las cosas Agua embotellada Vamos a coger Un montón de agua Embotellada Vamos a intentar Desalinizadoras Lo que sea Lo Imprescindible Para hacer el agua potable ¿No? Por ejemplo El refugio este Donde estaba La presa Pues Que estaba Justo en el primer juego Eso fue una buena idea Porque en una presa Tienes energía Hidráulica Entonces pues Puedes aprovechar Eso Como energía alternativa Para no seguir tirando Pues de Para no seguir tirando De De esto De De gasolina Y demás Mierdas Pero es eso Hospitales Y Supermercados Sobre todo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Es que como que me emparan Oyo yo sola Porque ya he visto De lo que son capaces Los bichejos estos Los que Pasan inadvertidos Mira No puedo crear Más munición Mierda Ok Bueno pues Pues nada Unas veces Tengo Cuchillas Otras veces Tengo De más Esas Imagino que la tía Esta que Nora Se convertirá En una runner Es como Lo primero En lo que En lo que Se tienen que Convertir En teoría Uff Era esto Yo que tú No daría la Ay la madre Que me parió Es que claro Yo enseguida Enseguida Me meto yo Por aquí Aquí debe de haber Una de bichos Que fijaos Que fijaos todo esto 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 no Es bueno Esto No Es bueno Está tosiendo Ya por ahí Si o sea Te pillas unas semillas Te pillas Vas a Yo que sé Que incluso con los brotes Estos que vas encontrando De De esto Entonces pues ya Más o menos Te vas Defendiendo Un poco Hay dos puertas Abiertas A ver Está tosiendo Es que claro Ha saltado Y por eso ha dicho No, no, no No, no Y claro Es una sentencia De muerte Para ella Es que es una puta Sentencia De muerte Creo que está Por aquí Pero Yo he visto Esto Y Santo cielo Es que es eso Sabes Que Tú te organizas Bien Y más o menos Ok Pero Pero Esta gente Que tú dices Hola Ah, que no se puede Ostras Pues he malgastado Una bala Bueno, no importa Una más para reserva De balas Que malgasto Y total Luego me encuentro Miles Por Dios Sigue la tos Sigue Sigue la puta Tos Sigue La jodida Tos Sigue La jodida Tos Es que Es que es eso Para qué coño Huyes Encima huyes A un sitio Porque en teoría Tú te tienes que conocer Tu puto hospital Vas huyendo Y dices No, dispárala Dispárala Está justo al otro lado Se va a convertir Y me la voy a tener Que cargar Sí o sí No me gusta Que luego Este señor Se levante Vosotros diréis No, acabas de malgastar Tres balas Pues sí Y más Que malgastaré Vamos para allá No, es que claro Tú para huir Dices Ok Pues Es mi sitio O sea Me conozco más o menos Este lugar Voy a ir A donde A donde sé Que puedo escapar O Al menos la dirijo A donde están mis compañeros Para que la atribillen Uy Dios mío Para que nadie Nos interrumpa Y lo mismo Voy a ir sentando Voy sentándome aquí Será mi puta sentencia De muerte Porque es que encima Ni siquiera Me funciona La puta linterna Soy tu peor pesadilla Te lo dije Os dije que os mataría A todos Uy no, uy, 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 uy Y ahora dirá ¿Por qué no te afecta Nada de todo esto? ¿Dónde está Abby? ¿Estás respirando? ¿Sí? Uy Sí Ah, por Joel Lo mismo toda esta gente Eran luciérnagas Y por Joel Porque te daré una muerte Piadosa Antes de que te conviertas Claro, porque la robó O a ella Ok Mátala Mátala Si no te va a morder Hazlo ya Dios mío Dios mío Claro Entonces pienso que Los luciérnagas Antes Pues eso Se disgregaron Después de lo que hizo Joel Y que por eso Querían buscar a Joel Para matarlo Porque Él les robó la cura Y ella es la cura Pasa que para Hacer la cura Tenían que Abrirle el puto cerebro Y matarla Y eso Joel No lo iba a hacer Después de haber cruzado Todo el país con ella Es muy egoísta Normalmente Se hace al revés Normalmente es Por el bien de todos Mató a uno Él no Él fue egoísta Dijo que le den a todo el mundo Que no me ha dado nada Y yo me quedo con ella Que me lo ha dado todo Me ha devuelto a la vida Bueno Pues Nora Ya está muerta Ahí Me lo imagino muy digna Quitándose la sangre Joder Está en puto shock El estrés El estrés El estrés de la batalla Es como Dios mío Y a saber La de cosas Que ha descubierto O ella Hilando Hilando Por sí sola Más el dolor De todas las heridas Que le han dado En fin Sí O sea Sí que tiene Cierto Cierto símil Con Arya Stark Por el tema de la lista De Tengo aquí las fotos Las voy tachando Y me imagino Pues eso Como un muro Con las fotos E ir tachando A cada uno Que va venciendo Y ahora pues Está como Desmoronando Un poco Y supongo Y supongo Y supongo Que le contó Todo Todo lo que hizo Joe De que No había más inmunes Que ella era La única inmune Que Joe La robó De conseguir Una cura Para todo El mundo Y en fin Pobrecita Y es que tampoco Tuvo Unas últimas palabras De Joel Ni nada Es Bastante Bastante Descorazonador Dos años antes St. Mary's Hospital St. Mary's Hospital Pediatrics Venga Dos años antes Ay Dios mío Por lo feliz Que estábamos En lo de los dinosaurios O sea Es lo que sí Ahora que caigo Que estoy aquí En la En el ala De pediatría Es que no hay Infectados Niños Son todo adultos Salvo en el primer Bueno En el primer juego Estaba justo Con el del DLC Estaban pues Los dos niños Estos Que se encuentra Joel Y luego Por otra parte La mejor amiga De Ellie Y Pero ya Ya no hay más O sea Ya no hay más niños Y es como Hostia ¿Dónde está? ¿Qué pasó Con estos niños? Se convirtieron También Murieron Porque el cambio Era demasiado drástico Por el Cordyceps Y ¿Qué pasó? Y es como Hostia Un montón de De leche Guantes Mascarillas ¿Qué estás buscando Exactamente? Nada Guantes de látex Un poco más Porque os fuisteis Bueno pues Yo creo Ellie Que una pandemia Y ataques Masivos Y que la gente Se volviera loca Es más Misceláneo Es una razón Más que suficiente Para dejar Todo esto En plan rápido Y bueno Salvar la vida Eso Por supuesto A ver ¿Qué es esto? Aquí hay otra Pero está sellada Vale pues Esta Sala Check 606 Esto parece más Un despacho Papeles A ver ¿Qué es esto? ¡Ah! El crecimiento ha mutado Está claro Veamos si los resultados De la prueba Corrobaran nuestra teoría Esto es gordo Hostia Son pruebas Y cómo afectan Al cerebro Entiendo Pero espérate Fuck Y shit Claro Es que no me acordaba Del nombre Del No me acordaba Del nombre Del hospital Pero era Era este hospital Donde yo Él Joder Era este hospital ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Don Me alegro de haber Catalogado Y recogido Todo este equipo Raro del hospital Y tan pronto Como haya terminado Con él Creo que ya no hará Más falta Joder No me creo Que votaseis Por una disolución Solución Disolución Lo entiendo Se nos escapó Un milagro Es una puta mierda Pero el mundo es una mierda ¿Cómo podemos Rentirnos así? ¿Ahora qué? ¿A sentarnos En las ZC? Zonas Cero Unirnos a grupos De resistencia De tercera De la mierda Todavía tiene que Importarle a alguien Me pasaré El resto de mi vida Buscándolos O moriré En el intento Claro Entonces Entiendo que son Estos lobos Los que quedaban De las De las luciérnagas Las luciérnagas Querían buscar Una cura Y Joel Se la quitó Fue egoísta Y se la quitó Dios mío A ver Y este es El Saint Maris Esta puta Esta es la antesala Al quirófano Donde se lavan Las manos Se visten Y demás Y esta Aquí es donde Estaba ella Aquí es donde Entró yo La punta de pistola Y le dijeron Que no podían Llevársela Entonces ¿Qué coño Hace ella aquí? Que está buscando Pruebas De que Hubiese más gente Hostia puta Hay más equipo Aquí Una cinta Una grabadora ¿Qué? 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 Hostia Claro Joder Por eso cambiaron las cosas entre ellos La verdad A ver, ¿qué se te ocurre? ¿O vas a decir la verdad? Mira Venga, suelta de la verdad No, ahora es el momento Uy Dilo, di que fuiste egoísta Y que no querías renunciar a ella Por una cura Que se joda el mundo Yo quiero a mi hija Y Eli es como una hija Making a vaccine Would have killed you He quedado durante todos estos años, pues le ha estado mintiendo, diciendo que hay más inmunes, que no sé qué, y cada vez la mentira más grande y más grande y más grande. ¡Ah! ¡Don't you fucking touch me! ¡I'll go back! ¡But we're done! Sí, o sea, yo me lo entiendo, o sea, recuerdo el último tramo en el que Joel está en la camilla, le dicen que si puede verla, no le dejan, no le dejan despedirse, a ella tampoco le dicen nada porque creen que es más benévolo que ella se vaya como en paz, de que se va a despertar o cuando no lo va a hacer, y claro. Claro, sí, es como, no es seguro tampoco que hubiese una vacuna a partir de lo que iban a a través de ella y como no era seguro tampoco, yo es que en parte también lo habría hecho, o sea, me haces cargar con una cría que es un puto incordio, le cojo cariño y demás y me la quitáis así porque sí, que no es un puto paquete de mierda, que es una persona y al final terminas creando lazos con ella, y en un mundo tan putamente horrible donde no te puedes fiar de nadie, que te plante en un personaje así, bueno, una persona en este caso, estamos hablando de ficción, si es personaje o una persona, si es de verdad, que te plante en una persona así, que se agarra a ti, ¿vale?, y que realmente al final terminas encariñándote con ella, al final es como el viaje de lo que plantea Cervantes, es un tópico pero es lo que plantea Cervantes en Don Quijote, que al principio un personaje es de un modo y Sancho, o sea, Don Quijote es de un modo y Sancho Panza es de otro y luego se cambian los papeles, pues aquí es igual, o sea, él y al principio del primer juego era súper abierta y tal, Joel súper cerrado, y a medida que se iba acabando el trayecto, se iba acabando el viaje, Joel era el abierto y Ellie era la que se retraía, supongo que porque no sabía lo que iba a pasar, por miedo, por, en fin, por un montón de cosas, y no sé... Sí, claro, porque ves a los luciérnagas que están tan machacados y tal, y tan deseosos por una cura que ya es que les da igual las formas, ya les da igual las formas y es como vamos a hacer todo lo posible para que, para acabar ya con todo esto, ya pues son muchos años, ya están muy quemados y lo único que quieren es que se termine todo ya. Y, en fin, no eran las mejores formas, también se lo pusieron un poquito duro a Joel, Joel también se puso en plan farruco, y al final, pues al final pasó lo que pasó, que Joel dijo hasta aquí estamos, cuando se enteró de que iba a perder a... Pues claro, es luego, Joel imagino que haría la retrospectiva hacia adelante de saber que esto de que el mundo quizás iba a ser mejor, iba a haber una cura y tal, pero él no sentirse bien, él decir, es que dejé que la matasen por encontrar una cura, y es un personaje que no, habría terminado de encontrarse bien, aun habiendo cura, aun el cordyceps, haberse, haberse, digamos, disipado y tal, y al final, habría visto el futuro, o habría, digamos, hecho una previsual de cómo él se iba a sentir, y ha dicho, y una mierda, yo no pienso renunciar a ella, pero bueno... Sí, es que es como que Ellie vive en su burbuja, en el primer juego, y no es hasta que tiene que, o sea, que es capturada por el tema de los caníbales y todo, que despierta, que es como, el mundo es así, o sea, y yo creo que ella tuvo su propio punto de inflexión de decir, yo quiero salvar realmente a esta gente, o sea, yo quiero que se haga una cura para evitar que esta gente se convierta, cuando toda la gente que se han encontrado de los de, en fin, de los carroñeros, de los ladrones, de todos los asesinos que pululaban por la ciudad, los grupos organizados y demás, quiero que realmente se salven esta gente tan asalvajada, que coge todo lo que quiere, cuando quiere, a costa de quien sea, y claro, yo creo que ahí tuvo ella su punto de inflexión, y ante todo esto, pues están las dos visiones de los personajes, que en cuanto explota la verdad, justo dos años antes de estos hechos, pues como que su relación se ve un poco deteriorada, porque dices, hostia, me has estado mintiendo durante todo este tiempo, diciéndome que ha habido, que había más gente inmune, que no me necesitaban, y que ya de por sí dices, esto es muy raro, ¿no? O sea, ¿por qué entonces habían tomado tantas molestias en cogerme de un punto del mapa al otro punto para esto? Si había más inmunes, si la inmunidad era tan normal. Pero no sé, realmente te da que pensar, son personajes muy humanos. A pesar de que no me terminé de pasar el primero, de que lo fui viendo a trancas y barrancas, comprendo, digamos, las motivaciones de un mundo así, porque realmente no es un mundo fácil este. Pero bueno, ha sido un streaming ¿de cuánto? Ah, una horita, una horita y veinte. Nada, un streaming cortito. Tengo aquí la alarma que iba a sonar en breve, porque mañana tengo que trabajar y quería irme a la camita temprano. Así que nada, chicos, lo dejamos aquí por el momento. Mañana, supongo que sobre esta hora, media noche, sobre las once, once y media, doce, hora española, estaré aquí otra vez para seguir avanzando un poquito, una hora, horita y media, más o menos, tal y como hoy. Y aprovechando eso de que vuelvo un poquito temprano, más temprano de trabajo que habitualmente. Y nada, os recuerdo que tengo PayPal y Coffee para tema de donaciones puntuales, por si queréis realizar alguna donación para ayudar al canal. Y bueno, para algo más regular tenéis el Patreon. Y como siempre, todo esto lo tenéis abajo, en la descripción, junto con los links a tiendecita en Redbubble, regalitos en Amazon, si tenéis suscripción de Twitch. Ya finalmente soy afiliada. ¡Wiii! No sé cómo. Ha sido como... Hola, te invitamos a ser afiliado. ¡What?! Fue de la noche a la mañana y dije, ok, vale, vale, gracias. Así que nada, si podéis realizar una suscripción, pues por ahí estará en Twitch. Supongo que saldrá ahí al ladito. Y nada más, solo me queda dar las gracias por acompañarme en este episodio de The Last of Us, que espero lo compartáis por redes sociales y tanto si lo habéis disfrutado como si no, yo os deseo paz y amor. Recordaros que todos los episodios del streaming están en YouTube, que se van a ir subiendo periódicamente a medida que yo vaya avanzando por aquí. En Twitch estoy bastante avanzadita, así que bueno, si os suscribís y si me seguís y demás, pues así ya os avisa de que estoy haciendo streaming. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!